Hola, soy Andrés Romaña y esto es Al Pie del Misti. El nuevo congreso no lleva ninguna semana y ya tiene la primera ruptura dentro de una bancada. Y como era de esperarse, la ruptura sucedió en la izquierda. La congresista Arlette Contreras, quien pertenecía a la bancada del Frente Amplio, renunció a su bancada. Aquello supuestamente se debe a que la congresista Contreras contratara a un asesor que habría trabajado con el fujimorismo. Lamentablemente parece que al Frente Amplio le importa más que alguien haya trabajado en el fujimorismo a que haya sido un exterrorista del MRTA. Porque no hay que olvidar que en el congreso anterior la congresista del Frente Amplio, María Elena Foronda, contrató a una ex-MRTista como asesora. Además, el ex-congresista del Frente Amplio, también Rogelio Tucto, propuso indultar a Vimael Guzmán. Y también el congresista del Frente Amplio, Justiniano Apasa, aseguró que los terroristas del MRTA eran presos políticos. Entonces, es muy contradictorio hablar de inclusión y tolerancia si a una congresista le prohíben contratar a un asesor que trabajó con el fujimorismo, pero no les molesta haber tenido no solo a un MRTista como asesora, sino también declaraciones favorables a criminales como a Vimael Guzmán y militantes del MRTA. Por otro lado, el actual congreso lleva menos de un mes y ya nos ha demostrado que son igual o peores que los anteriores congresistas. Asistieron a la juramentación en el hemiciclo los 130 congresistas en un lugar cerrado, sabiendo de los riesgos de contagio de coronavirus. Y ahora, lamentablemente, muchos están aprovechando la emergencia sanitaria para proponer leyes populistas, como controlar los precios, por ejemplo. Esa medida que ha causado miseria en todos los países donde se aplicó, incluido el Perú. Pero parece que los que apoyan esta medida han olvidado lo terrible que fue en los 80 cuando los precios de la mayoría de productos estaban controlados y había escasez. Eso lo logró el control de precios, y proponerlo ahora solo puede denotar ignorancia o un vil aprovechamiento de la desesperación de la población. También diversos congresistas están proponiendo liberar los fondos de las AFPs para que se pueda retirar hasta el 25% del fondo. Esto se debe a la caída que han tenido y a la preocupación de los afiliados. Pero retirar ahora, cuando el fondo ha caído, es asumir la pérdida. Es como si en vez de esperar a que los precios de las casas suban para vender la tuya, la vendes cuando estos han caído. Por eso no se puede tomar decisiones de esa magnitud en un momento de desesperación. Los congresistas que están proponiendo esto son unos populistas que están aprovechando la crisis. Pero hasta la ministra de Economía ha dicho que no es prudente retirar el dinero de los fondos. Entonces, ¿se debería debatir hacer una reforma al sistema de pensiones? Entonces, probablemente sí, pero cuando todos estemos tranquilos y con la cabeza fría. Porque es muy difícil hacer buenas reformas mientras estamos en un estado de emergencia y la población está en cuarentena. Por eso, antes de apoyar las propuestas que suenan bien de los congresistas, hay que analizarlas muy bien. Y pensar que probablemente si los congresistas tuviesen que reponer por los daños económicos que causan sus leyes, no presentarían ni la mitad de la cantidad de leyes que están proponiendo ahora. Eso fue todo por hoy y no se pierdan la próxima semana al pie del místico. ¡Gracias!